Kerem Bursin vuelve a España, los motivos por los que viaja sin Anderchel. El actor turco aterriza en tierras españolas, y las posibilidades de echar raíces en nuestro país están cada vez más cerca. En los últimos días, la noticia que Kerem Bursin visitaría España alegró los corazones de sus seguidores, es por ello que se espera que sean muchos los fanáticos que se presenten en el marco del XXV Festival de Cine de Málaga. Sin embargo, el actor no cumplió la promesa con la que se despidió la última vez de nuestro país, al asegurar que regresaría junto a Anderchel. Kerem Bursin se convirtió en una de las figuras más representativas de la industria de las novelas turcas. Su carisma y simpatía fueron la puerta de acceso a los corazones de sus fanáticos, y es que consiguió ganarse un grupo de gente que lo apoya incondicionalmente. Claro que tras conocerse la noticia de su ruptura con Anderchel algunos de ellos se sienten confundidos, al no tener en claro los motivos que llevaron a su final. La presencia del actor y productor turco en el marco del XXV Festival de Cine de Málaga, tiene como objetivo dar visibilidad al certamen, y es que se espera que con la apertura de la alfombra roja, grandes personalidades del cine español se hagan presentes, como Pepo Nieto, Luis Tosar, Raúl Arevalo, Maggie Sivantos o Milena Smith, y acompañan a Kerem Bursin a lo largo de este evento, quien una vez más se presenta en nuestro país lejos de Anderchel. Según se dejó trascender, Anderchel estaría instalada en Londres con la firme idea de seguir adelante con sus planes, y es que la actriz quiere estudiar y mejorar su fluidez en el idioma, es por ello que instalarse en un país que tenga como lengua originaria el inglés le permitiría crecer en este espacio. Por su parte, Kerem Bursin se encuentra enfocado de lleno en sus proyectos, los cuales lo tienen como figura de Disney+. Las propuestas no dejan de llegar a manos de Kerem Bursin, y en esta visita a España se espera que las productoras consigan seducir al actor más importante de la escena turca, y esto sería una oportunidad para que pueda abrir un camino en la industria de habla hispana, algo que lo pone en la vereda opuesta a la de Anderchel. ¡Suscríbete al canal!